Muchas gracias morenita se lo estoy agradeciendo Yo pensaba consagrar mi existencia al lado tuyo Pero el destino querido que pronto nos separemos Sigamos nuestro camino por tu lado cada uno Ahora que hago yo, que cosa tan seria Ahora que hago yo, que cosa tan seria Yo que quise tanto a esa morena Y que mala suerte me tocó Yo que quise tanto a esa morena Y que mala suerte me tocó Proseguiré en mi camino acompañado de esta pena Y si alguna vez tropiezo ya me afianceré muy bien Porque quedo convencido de que los golpes se enseñan Y haré todo lo posible con el fin de no caer Mi gato será mi único consuelo Mi gato será mi único consuelo Cuando en mi penetren los recuerdos De un amor tan grande que hoy es más Cuando en mi penetren los recuerdos De un amor tan grande que hoy es más Música Yo te quise con el árbol Yo te quise con el alma Pero no lo comprendiste Me da mucho sentimiento A recordar que fuiste mía Porque una cosa preciada Y me da mucho sentido a la que finalice Y siempre llegó el alma más ligero todavía Música Hoy queda el recuerdo, morenita, de un amor que yo olvidar no puedo